¿Hay algo mejor que irse de vacaciones? Sí, que tu familia se vaya de vacaciones. Y por favor, hijo, estudia. Sí, ma, obvio, relajate. ¿Quién nos pone bronceador? Hola, ma. ¿Cómo estás? Bien, acá, estudiando un poco. ¿Pero por qué estás vestido de mapache? Es que estoy estudiando del ecosistema. Te dejo porque me estoy concentrando. Con Speedy, este verano es mucho más divertido. Tenelo por 119 pesos. Llamá al 112. Speedy. Más diversión, más internet.